Muy buenos días, panorama semanal. Nosotros que tomamos la comunicación como un hobby, tomamos la comunicación como algo extra a nuestro oficio, que es el ser médico. En los últimos 20, 21, 22 años, hemos sido, como se dice, testigos oculares de esa transformación, esa mimesis que ha tenido la comunicación protagonizada por el periodismo dominicano. Hemos visto como cada uno de esos periodistas le han puesto precio a su autocensura. Y no solamente ponerle precio a su autocensura, sino que aquello que defienden mercurialmente lo han convertido en su propia doctrina, en su propia ideología política, simple y sencillamente por el mejor postor. El advenimiento de las redes digitales, el advenimiento de la transparentización de la sociedad a través de la nueva información, los ha hecho quedarse en un lugar, pero no en el lugar preponderante. Hemos visto como estas llamadas bocinas, que fue como el nombre que se le acuñó a todo este movimiento que ha sucedido, no de todos, porque al lado de mí hay uno que no llega ni a bocinitas de un iPhone, Ricardo Nieves es justamente el protagonista de este tema. Por ese artículo, que ya yo no sé cómo llamarle artículo, porque parezco muy lambón de Ricardo, cuando yo digo que cuando usted abre el listín diario, en esa página editorial y ve a Ricardo y lee el artículo de Ricardo, se da cuenta que sí, que el periodismo va en decadencia, pero todavía hay luces que fulguran estas tinieblas nacionales. Ricardo Nieves, hasta cursi me puse. Bueno, sí, un discurso, ¿no? ¿Un discurso fue qué? Sí, un discurso, fue una filípica. ¿Tú crees que ya me puedo preparar para ser político en el 28? Ya, da el salto a la transición, sí, para que te jodas. Oye, el San Antonio de Madres, ¿qué va a dar ese salto? Mira, sabe que el periodismo está enfrentando, y de eso trata el artículo, el periodismo está enfrentando el mayor reto y desafío de toda su historia. Nunca el periodismo había sido atestado contra la pared como lo está hoy. Así es. ¿Por qué? Bueno, por cosas que son muy positivas y por otras que son muy negativas. ¿Y cómo se da esa mezcla, esa dicotomía de cosas malas y buenas a la vez? Así es la revolución tecnológica. El periodismo siempre ha tenido enemigos naturales. El poder, que ha querido controlarlo, acallarlo, y que en algún momento hasta ha eliminado periodistas, y la mentira, que es, como digo yo en el artículo, una serpiente inmortal. Es una serpiente que no se muere, una culebra que no muere. La mentira. Y siempre va enrollada en la pata de la historia. Llámese como se llame, ¿verdad? Esto era el periodo. Antes los mataban las balas, como Orlando, Aguil. Antes era plomo. Antes era plomo. ¿Y ahora? Plata. Entonces hubo un cambio. Por eso yo digo que... De plomo a plata. Ahora ese es el aspecto... Eso me quedó bien. De plomo a plata. Sí, ese es el aspecto técnico, vamos a decir ético, del enfoque, porque toda la vida ha existido gente que prefiere la plata a la verdad, a la sociedad, a los objetivos. Siempre habrá... Lo hubo en el pasado, repito, los hubo en el pasado, los hay en el presente, y en el devenir siempre habrá gente que prefiera la plata, porque la comunicación se convirtió a una mercancía. Y como es una mercancía, tiene un precio. ¿Cómo era que se llama el programa de Leonel? ¿De plomo o plata o plomo o...? El pene. Peme. Ah, peme. Con M. Ay, ¿verdad? Era pene. Era casi lo mismo. Era lo mismo. Un pene inquisidor a través del dinero. Un cuerpo cavernoso. Un cuerpo cavernoso. Un cuerpo cavernoso. Que se inflaba de dinero. El pene humano tiene un cuerpo cavernoso. ¿Y el otro cómo se llama? Como el cuerpo cavernoso. Sí, pero hay uno... Así, el diablo. El cuerpo... Tiene dos... El cuerpo esponjoso. Esponjoso y cavernoso. El que se repleta a través de capilares. La forma de la erección es la llenada de sangre. Y si no sale esa sangre, se produce el priapismo. El priapismo, que son las válvulas que no dejan salir... No dejan el retorno venoso. Y al no haber retorno venoso, entonces ya ustedes saben qué significa. Nos estamos poniendo viejos, Ricardo, con la medicina. Fíjate que tuvimos que irnos para atrás. Dale mente para decir las cosas que antes decíamos instintivamente. Como yo decía, Héctor, siempre habrá en el presente también... Vendrán gente que harán lo mismo. Yo digo que ese es un problema, que la humanidad ha convivido con él. Porque también, como hay periodistas y hay médicos así, hay abogados así. Hay profesionales de otras áreas. Hay ingenieros que te falsifican y que te hacen... Hay científicos que plagian estudios. Exacto. O sea, señores. Ahora, la profesión periodística está amenazada y fatigada no solo por los intrusos. Está amenazada porque una de las cuestiones que trajo la democratización de la comunicación es que todos estamos en el mismo plano. Todos podemos... Quienes no tienen condiciones intelectuales, ni profesionales, ni formación técnica, y quienes las tienen. La sociedad transparente era la que yo planteé. Era de Gianni Batimo. Transparente quiere decir que se ve de allá para acá y de aquí para allá. Es una pared de cristal. No se refiere a transparencia solamente como lo púrculo, lo limpio, lo terso, lo diáfano, sino que es de vidrio. El mundo es una esfera de vidrio. Yo digo en el artículo también esto. Que la diferencia de hoy con el periodismo de la tradición convencional es que antes el periodismo tenía un rostro. Tenía un domicilio. Tenía un lugar concreto de donde se hacía la comunicación y tú mostraba tu rostro. Hoy no es necesario mostrar el rostro. Incluso, hoy ni siquiera tú puedes existir porque puede aparecer un bot, un robot. En el año 88 o en el año 89, 90, 91, uno esperaba de forma frenética. Ese domingo a las 4, 5, 6 de la tarde, cuando Freddy Veras Goico, en ese gordo de la semana, tiraba, vamos a llamarla así, el editorial de la semana, el incomodamiento de la semana. Cuando Freddy decía algo, tú sentías que alguien se hacía responsable del discurso, llamémosle ético, del momento. En este momento, en este momento actual, en este propio momento, nadie es una representación completa de esa figura crítica, necesaria, ética en la República Dominicana. No hay dudas de que en el área de la comunicación tenemos a un Ricardo Nieves. Las encuestas lo dicen, comandando justamente esa orfandad de ese periodismo. Que tú dices, pero Guerrero, y te lo digo a ti también, nos estamos quedando viejos, Ricardo. O sea, queremos, añoramos, un periodismo ochentero, noventero. No, no es cierto. Nadie más que Ricardo y yo nos hemos aprovechado del YouTube, del nuevo panorama. Este programa posiblemente es el último reducto de Ricardo y mío dentro de lo que es la comunicación tradicional. Claro, tus artículos del jueves, que es justamente lo que estamos manejando hoy, todavía maneja un público. Pero resulta, señores, que el futuro de este país está en manos y estará en manos en los próximos 10 años de un joven que tiene 15. Y si nosotros no somos el puente, si nosotros no somos los eslabones necesarios para que se cree un cambio generacional en todas las áreas, en medicina. Pues yo lo vivo diciendo, en medicina, yo trato de concatenar la vieja guardia con los nuevos, con los muchachos nuevos, con los muchachos que han aprendido más. Como decía Bifo Berardi, han aprendido más de artículos de YouTube que de los profesores médicos, psiquiatras que los enseñan. Sí. Entonces, en esa transición estamos. Vamos, esto es una realidad real. Aquellos que nos ven aquí en Panorama, hoy, domingo, 11 de la mañana, Canal 9, por necesidad, por dialéctica, necesitan vernos también en las redes. Necesitan vernos en los canales de YouTube. Por ejemplo, Ricardo con el café con nieve y nosotros en la plataforma en que estamos, donde verdaderamente estamos en un encuentro real con lo joven, con lo nuevo. Y justamente la experiencia, la experiencia que nos da el ponernos en contacto con esa generación. Señores, y ahí volvemos para darle el tema a Ricardo. Esa generación que tiene 50 veces más información que lo que teníamos Ricardo y yo cuando teníamos 17, 18, 19 años. La capacidad de adquirir información, ahí viene, se lo paso a Ricardo, la capacidad de adquirir información se convierte en sabiduría, se convierte en aprendizaje. Aparentemente, no todavía. Lo que tenemos es un cúmulo de información por todos los lados que nos colapsa del punto de vista intelectual. Bueno, tú lo has resumido de alguna manera en lo que Bill Chung-Han llama la saturación de la infosfera. La infocracia. Infocracia, tenuesfera e infosfera van juntos. O sea, hay una saturación de información tan elevada, lo cual no significa que sea formación. Es lo que digo, no hay sabiduría. No hay información. ¿Cuál es el problema que tiene el modelo? Que hay que llevar a esos jóvenes a entender que tienen que saber no informarse. ¿Cuál es el problema que tiene el modelo del ecosistema digital? Que tiene una cantidad de información enorme, pero la máquina no es crítica. Entonces, tenemos una cantidad enorme, arrolladora, de información de todo tipo. Muchas veces no verificable, muchas veces falsa, pero también una buena cantidad de información cierta. El tema está en que ni la máquina piensa como tal, ni elabora críticas sobre nada. Entonces, no es lo mismo acumular datos que tener formación intelectual. Por eso yo digo que hay wikilectuales e intelectuapédicos. ¿Es malo? No, no es malo. Pero tiene falencias y tiene quebraduras. Entonces, yo lo hago respondiendo a un formidable, genial artículo que escribió Miguel Franjul del Listín sobre el terremoto digital. Él lo tituló, ¿Cómo sobrevivir al terremoto digital? Entonces, yo cojo la palabra terremoto digital, que es real lo que estamos viviendo. Es un movimiento telúrico, tecnológicamente hablando. Y el problema que yo establezco, y no es mío la premisa, Héctor, es que cuando se mezcla la verdad y la mentira de manera tan masiva y tan abrumadora, te da demasiado brega filtrar la realidad y establecer que es verdadero y falso. Ese es uno de los inconvenientes que tiene. Verdadero y falso, justamente, tendríamos que volver a los 60 y hablar de Jacques Derrida. Cuando Jacques Derrida plantea que hay que deconstruir ese pensamiento binario del ser humano, de la sociedad, entre verdadero y falso, nos damos cuenta que tenía más razón que nunca. Este posmodernismo es una deconstrucción del pensamiento binario blanco y negro. verdadero, falso, bueno y malo. Es una fractalidad. Es una fractalidad, decía Bátimo. No fractalidad, sino fractal. Esa esfera fractal significa que nos hemos partido en miles y miles de pedacitos, donde cada pedacito puya y tiene su incidencia. Infiere en la realidad. Tú sabes que yo fui alumno de Manuel Castel. Sí, Castel. Castel, en ese momento estaba catalogado, estamos hablando finales de los 90, principios de los 2000, 2004, 2005, 2003. Castel estaba catalogado como la persona que más sabía de tecnología y comunicación del planeta. Bueno, era un invitado de Berkeley, de Berkeley. No, tú lo mencionabas todos los días. En la vieja casa tú lo mencionabas todo el tiempo. Estuvo en Berkeley, Columbia, Harvard, en todos esos lugares. Berkeley. Ah, pero no estuvo en el lugar. ¿En cuál? En Yale. No estuvo en Yale. No, que yo recuerdo, no. Pero él fue invitado a muchos, incluyendo Stanford. El caso es que Castel... Viste que Harvard nos quedó en las tres primeras. Vamos a ver. Es el segundo tema. Es el segundo tema. Es tu tema. Para mí hay una decadencia. No, para mí es eso. Para mí es lo que es Harvard. Para mí hay una decadencia. Pero vamos al caso. Finalmente, lo que dice Castelé, que la primera ola de Internet, de la red, fue maravillosa apuntando a la democratización. Naturalmente, la democratización trajo consigo, de manera susecuente, una invasión incontrolable, una verdadera miscelánea de aventureros de todo tipo. Y qué ocurrió, bueno, que lo que en principio era formidable, nada más, la democratización, la horizontalización de la comunicación, empezó a mezclarse con intereses, objetivos, ansiedades, sentimientos, no tutelados por nadie. O sea, ¿quién tutela que un tigre venga y ponga un fey ahí? ¿Qué es lo que vende ahora? O que una payasada de esa de la farandulería entre y se convierta en el clickbait más atractivo. El clickbait. O un payaso que entre a ti y tome tu currículum y diga tal cosa. Por ejemplo. Se hace viral. Un tipo que se faja, como tú, yo lo voy a decir aquí, este sujeto se faja dentro de 7700 personas a postular por un estudio en una universidad de primer mundo de las primeras. Este sujetico. Y él queda dentro de los tres primeros y no es el tercero. Y aparece un tipo y te cuestiona. Exacto. Me cuestiona, paga y se hace viral. Y se hace viral y aparece que le dice, ah, yo sabía. ¿Tú entiendes? Yo sabía. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Tiene toda la razón, Castel. El internet es una maravilla. Malluja lo dijo también. Es una maravilla. Es un milagro. Ahora también en un océano sin profundidad. Ahí voy. Ese daño que ese señor le costó 1800 dólares a CERME duró 48 horas. Y ya en el universo de su ego es un hombre falsamente feliz. Ya él duró cinco minutos. Falsamente feliz. En la media. Y después viene y busca otro. Porque este modelo de la tecnoesfera, de la... Coño, ¿cómo le llama? Duke Hewitt, el filósofo chino, cibernético, formidable, que escribió un texto llamado Recursividad y Contingencia. Lo mencionaste en tu artículo. Recursividad y Contingencia. Dice Duke Hewitt que la esmartización planetaria, la esmartización de la vida... The Smart. The Smart TV. The Smart TV. La esmartización no está más que entroncada con el ecosistema digital y la inteligencia artificial. Pero mira qué pasa con la verdad y la mentira. Si la verdad pierde valor, la mentira ya no es tan efectiva. Y llega un momento donde cualquier cosa que salga, cualquier cosa, ya la gente dice, ¿es fake, es un clickbait o es real? Y en ese ejercicio de la búsqueda de la verdad, instinto natural del hombre, la curiosidad del hombre, si el hombre no hubiese sido curioso, la religión, la teología, esa primera ciencia que es la metafísica, se hubiese quedado en una teología natural, pero como el hombre era curioso, tuvieron que inventarse la teología sobrenatural. Y ahí es donde viene la invención de todas las religiones. ¿Qué quiero decir? El hombre es curioso por naturaleza. El hombre tiene más información que nunca. Es el momento de pulir esa curiosidad. Es el momento de tomarnos un descanso, lujo postmoderno, el aburrimiento, y definir cómo caramba vamos a establecer los mecanismos de verdad en el mundo postmoderno. ¿Cómo vamos a lograr que aunque hayan 200 informaciones, todo el mundo al final espera el café con nieve de Ricardo a las 7 y media de la mañana como para enterarse de lo que verdaderamente es verdad? Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí, porque debemos volver. Yo gocego ese tema. Yo sí quiero apostillarlo al final de esto. ¿Es verdad que la mentira rinde y es abundante? El problema de la mentira es que tiene una sola contraparte. El cerebro. Para ser mentiroso hay que ser muy inteligente. Porque para mantener la mentira hay que ser inteligente. Por eso son muy pocas las mentiras que no son descubiertas. Exacto. Todas son echadas al suelo. Y por eso es que todo criminal al final cae. Cae, cae. Porque la personalidad antisocial que te hace a ti basarte en la mentira tiene sus errores. Tiene sus errores. Que es el ego. Claro. Y además la mentira no es una perfección falaz. No. Mentirosa. Así es. Fementida. La mentira es la mentira. La mentira es la mentira. Vamos a regresar en solo minutos. Bueno. Regresamos acá a Panorama Semanal. Caramba, nos extendimos en el primer segmento esto. Y eso. Yo quería hacer un artículo hablando de la evolución de la comunicación. ¿Tú sabes desde cuándo? Desde antes de Daniel Defoe, que fue el primer periodista moderno en el siglo XVIII. El inglés que iba a las tabernas inglesas a leer artículos de opinión. Fue el primer tipo que hizo un artículo de opinión en términos modernos. Y yo quería hablar de Jonathan Swift. ¿Sabe que Daniel Defoe fue el que Robinson cruzó? Sí. Pero él era un literato. Yo sabía que por ahí me sonaba. Daniel Defoe. Sí. Daniel Defoe es el primer periodista que la modernidad recoge. Estamos hablando en mediados, tardíos, siglo XVIII. 1711, por ahí escribió. Las peñas con cerveza, porque esas peñas terminaban borrachos. No terminaban el discurso. Ya estaban borrachos. Sí, a donde quiera que haya escritura, hay vino. Menos en la cafetera. Mira. ¿Tú recuerdas la cafetera? ¿Tú llegaste a ir a la cafetera? No, no, no. En el conde. Yo no soy de esa generación. Y tú no eres de esa generación. No, yo no soy de esa generación. Yo no soy de esa generación. Usted era lo pop y de entonces. No, no. Lo que pasa es que, óyeme, de donde yo vengo, mi padre, mi tío, era de la cafetera. Pero tú eres un privilegiado. Mi tío sale. Tú te quejas, pero tú eres un privilegiado de la vida. Haber crecido entre gente del libro. Eso sí. Era mejor maravito. Había jugado ajedra en mi casa. Mientras tú eres un privilegiado, ahora viene con el resentimiento social. Yo soy un sobreviviente. Yo sobreviví entre bachatas. Sin embargo, yo tengo mi resentimiento. ¿Por qué? Tú ayer me diste una noticia. Me dijiste, mira, vamos a comentar la noticia de que Harvard cayó en tercer lugar. Ay. Y yo no sé por qué. Por primera vez en 25 años. Mi mezquindad intelectual me cayó bien la noticia. ¿Por qué? O porque de una vez busqué la mía y estábamos en el décimo. Es que nunca baja de 10. Nunca baja de 10. Siempre está 7, 6, 7. Pero está hablando del mundo. Del mundo. Porque en Estados Unidos top 3. Claro, no está hablando del mundo. Pero me gustó ver a Harvard en el cuarto lugar. Sí, me gustó. ¿Tú crees que eso es resentimiento y envidia? Yo diría que es como una afirmación. Uno se afirma cuando lo de uno. Una de las cosas que afirma el ego es cuando hay pequeños triunfos. Claro. Aunque sean banales. Aunque sean banales. El ego se afirma. Toma piso el ego humano cuando es victorioso. Cuando el ego pierde, es un derrumbe. Por eso la gente no acepta. Por eso el fanático no acepta la derrota de su equipo. Una pregunta. Si una universidad tiene, para darte más veneno, si una universidad tiene 10 premios Nobel en 40,000 estudiantes y otra universidad tiene 5 premios Nobel en 6,000 estudiantes, ¿cuál es más poderosa? Bueno, la proporción habla. Ah, déjalo ahí. La proporción habla. Harvard son 40,000 estudiantes. Nosotros somos 6. ¿Tú sabes cuánto recibe Harvard de financiamiento? Más que la UAS. Tres veces lo que produce la UAS. La UAS tiene 150,000 estudiantes. 200. 200 ya. ¿Tú sabes cuánto recibe Harvard esto cada año? Le voy a decir esta cifra para que ustedes vean que sí, que la educación es con cuarto. Lo que pasa es que no se pueden robar los cuartos. Porque está Singapur metida entre los primeros lugares con cuarto. La educación es primero y ante todo con dinero, pero no para robárselo ni fabricar escuelas en el aire. No. Es con dinero. Harvard recibe 39,000 millones de dólares. Ustedes reciben 23,000. En 6,000 estudiantes. En 6,000. O sea, la proporción también aplica. Mucho más. Es la universidad más élite. Harvard recibe casi 40,000 millones de dólares. Tiene que darle para investigar, para extracurricular, para pogrado, para intercambiar, para mandar, para hacer todo. Mira, en el año 99, no lo había dicho, creo que nunca lo he dicho en el aire. Ya tiene 20 años, es un viejo. Lo más importante en las universidades, y eso no se entiende en República Dominicana, son los estudiantes. Lo más importante en una residencia, o sea, estudiantes de médicos estudiando una especialidad, son los residentes. Algo que no se da aquí. Este es un país donde un R1, o sea, un residente de primer año tiene que hacerle el saludo militar a un residente de segundo año. Y el de segundo año lo castiga poniéndole horas al estudiante. Donde yo estudié, a mí se me metió tigreaje al fin, salió de Gakwe, me aprovechaba de los ricos donde yo estudiaba. A mí se me ocurrió decir en una clase, a mí me pusieron Troublemaker, ¿sabes lo que significa Troublemaker? Sí, claro. Ese era un estigma, casi. Un tipo creador de problemas. Yo me la buscaba y le caía simpático, pero yo dije que... ¿Tú eras un lioso? Sí, un lioso. Entonces yo, pero un lioso hasta mi... Te voy a decir lo que hicimos con la comunidad puertorriqueña, que los cambiamos, de que esa comunidad puertorriqueña, en el año 99, los antipsicóticos que se usaba eran aloperidol, que costaba 10 centavos. Y yo lo cambié a Olanzapina, que costaba 100 dólares. Recuerdo el nombre comercial Feltran. Feltran. No, Feltran era de Feltrex. Sí, pero claro, aquí era el comercial... Aldor. Aldor. Aldor, de la Janssen. De la Janssen. Señores, y yo... A mí se me ocurrió decir que yo no estaba aprendiendo psicoterapia, que a mí no me gustaba el estilo de psicoterapia. Una rebeldía. Estamos hablando de... Señores... Es una rebeldía académica. Sí, pero me salió bien. ¿Por qué? Ahí voy. Me aproveché de los ricos. Yo le dije, señores, a alumnos directos de Simón Freud, nuestros psicoanalistas en Yale University, en el Hartford Institute, en el Instituto de Psicoanálisis de Connecticut, ya no, ya murieron. Todos en mi época eran discípulos directos de Freud, porque Freud en el único sitio que dio clases fue en Hartford, fue en Connecticut. Y justamente la Universidad de Yale adquirió todos sus discípulos. Freud estuvo en Connecticut. Cuando salió de Viena, ¿no? Sí, exactamente. Perseguido. Sí. Entonces, esos profesores eran mis profesores. Usted sabe qué yo hice con eso. Cuando yo le dije eso a esos tipos, le di en el ego, le di en la madre, le di. Ellos me pagaron, la universidad me pagó cuatro mil dólares ahí mismo para que yo me fuera a hacer un entrenamiento extramural en el Beck Institute de Filadelfia para hacerme terapista cognitivo-conductual. Nada más por eso, por darle en el ego. ¿Y qué es eso? Cuarto. Yo no tenía cuatro mil dólares en ese momento. Yo tuve que poner dos, pero los cuatro mil de adelante me los dio la universidad. Porque la universidad se sintió que uno de sus alumnos se sentía mal con lo que daban ellos. Me mandaron para otra. Eso es dinero. Eso es educación. Eso es hacer hermenéutica en cada una de las ciencias. Eso es hacer epistemología, Ricardo. Eso es hacer epistemología. Yo estaba viendo los gastos. Qué bueno que tú refrendas esto, ¿no? Yo estaba viendo los gastos por país, por estudiante universitario. Nosotros llevábamos un gasto de dos mil ochocientos pesos por estudiante. Universitario. Sí. Público. Dos mil ochocientos pesos. Hay universidades que te gastan cinco mil dólares por estudiante. Tradúceselo a pesos para que la gente lo entienda. Cinco por cinco veinticinco. De trescientos mil pesos a dos mil pesos. Usted ve la diferencia. Oiga, de nuevo. De trescientos mil pesos a dos mil pesos. O sea. Estamos hablando de un nivel ya, ¿verdad? De superior de educación. Master, PhD. Pero si esto se va a grado, es peor. Y si tú buscas el gasto por estudiante, y ahí dices, ay, ¿para qué todo ese dinero? El gasto por estudiante público de República Americana es de lo más bajo. El gasto estudiante, estudio público, escuela, es de lo más bajo. Entonces, la educación es recurso, pero deben de ser bien enfocados. No es para robárselo, como ha pasado en nuestro país. Está ahí en Harvard de nuevo. ¿Qué fue lo que pasó? Que subieron, subió Londres. Bueno, lo que pasó con Harvard es que por primera vez en 25 años, 20 años, la pean entre el primero y el segundo. Y la tiraron al tercero o por debajo del tercero? Creo que fue al cuarto. Al cuarto lugar. MIT, Oxford y Cambridge. Y Cambridge. ¿De dónde nacen ellas dos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ellas? Harvard viene de Cambridge y Yale viene de Oxford. Pero Oxford está en primero ahora. Ahora, la característica que tiene Yale es que dedica muchos recursos a la investigación. En las áreas noológicas, es decir, en la parte de ustedes. No solamente eso. Es lo peor de todo. Dice, oye, feo, que no tiene mucho efecto del extramundo. Recuerda que la logia más importante, la logia son el sorority, como le dicen, las fraternidades. Fraternidades, ¿no? Señores, las fraternidades es como la masonería. En cada universidad de Estados Unidos, en cualquiera, se hacen las fraternidades, donde se crean la fraternalidad en los estudiantes. ¿Qué significa eso? Que tú eres orgulloso de ser parte de esa fraternidad. Y justamente, la fraternidad más importante de la historia de la humanidad. Muy por encima de la Academia de Platón. Muy por encima del Liceo de Aristóteles. Muy por encima de la Universidad de Averroes. De los peripatéticos. De los peripatéticos que caminaban haciendo mayéutica. Del estoa poiqué. ¿Cómo se llama el estoa poiqué de los estoicos? Los estoicos, Marco Aurelio. Decían los estoicos. Yo no puedo controlar lo que pasa. Pero sí puedo controlar mi respuesta. Y mi respuesta se basa en cuatro parámetros. Eso es demasiado hondo. Justicia, sabiduría, inteligencia. Y si me acuerdo de la otra, me meto a filósofo. Justicia, sabiduría, inteligencia y prudencia. Así mismo es. Mira. Entonces, espérate, para llegarte ahí. Estoa poiquilé. ¿Cuál es la fraternidad? Estoa poiquilé en griego quiere decir vestíbulo, portezuela. Porque ellos metían debajo de un vestíbulo. Así mismo es. ¿Cuál es la fraternidad más importante? ¿Cuál es la fraternidad? Skull and Buns. Las carabelas y los huesos. Que de Yale. Que de Yale. Pero eso solo se da en la Ivy League, ¿verdad? Solo en la Ivy League. No, no, no. Las fraternidades se dan en todas las universidades. Pero lo funda la Ivy League. Obviamente, la Ivy League se crea. O sea, la fraternidad Skull and Buns tiene un edificio, un edificio que debe costar como 20 millones de dólares. Carabelas y huesos. Carabelas y huesos. Sin ventanas. Sin ventanas. ¿Tú sabes cómo se entran a ese edificio? No tiene puertas. ¿Cómo entran? Túneles debajo de la tierra de cada una de las facultades. Y para tú abrir esa puerta, ya tú te imaginas. Yo te voy a decir algo. Yo fui al campo dos veces. Pasé una y otra vez fui. A mí me encanta el campo de Yale. Sí. En Conérico. Sí. A mí me encanta. Además, se parece... En New Haven. En New Haven. Porque es que es totalmente, casi medieval. Y fue pensado para ser un centro educativo, ¿no? Porque aquí te construyen una vaina donde quieras. Yo aquí hay una universidad que es una vaina en Yale. La biblioteca de Yale tiene... Es más, yo te voy a decir algo. Unos cristales especiales para que los libros no se dañen. Te voy a decir algo. Tú has ido para el este, ¿verdad? En la autovía. Tú has visto las escuelas que los gobiernos las hacen a la orilla para que la vean. La vean. Eso malvado. Para que el muchachito esté respirando todo. La bulla, el monócido de carbono, el escándalo, la insalubridad. La vea hermosa que yo me... Pero en la UAC luchamos muchísimo en Bonao para hacer la universidad en un campito y compramos la tierra. Y vino la clase política y el senador de entonces. Hicieron entre las dos pistas frente a una bomba y al lado de un motel. ¿Va a ganar el torito otra vez? Está arriba. Está arriba. ¿Estás entendiendo? Se iba a hacer en un campo, se compró la tierra para eso. Pero la inteligencia política de Bonao metió a la UAC entre dos autopistas, la Vía de la Nueva, frente a un motel y al lado de una bomba. ¿Para que se vea? Para que se vea. Compadre, la universidad y los centros de estudio, mientras más reflexivos son, mejor. Yale es una chulería. Digo, con Ericko entero es una chulería. Con Ericko es una chulería. Con Ericko es una chulería. Harvard, tercer lugar. Harvard. ¿Tú sabes por qué Harvard me tiene robado a mí el corazón neuronal? Porque, vaya el ocímoron. Porque Harvard tiene el estudio más chulo que yo pueda ver en términos de ciencia social. Yo no me canso de leer al último director de ese estudio. Va Wendinger. Robert Wendinger. El estudio sobre la felicidad y la vejez. Concho. Eso es lo más chévere que yo he visto. Y duraron. ¿Tú sabes cuánto duró Harvard? Porque Harvard es Harvard por eso. 80 años, mi hermano. 80 años siguiendo generaciones a los hijos de los hijos de los hijos de los que entraban, pobres y ricos. Y al final la conclusión es que la gente es más feliz cuando tiene gente que lo quiere. Así mismo es lo mismo que así mismito. Es igual que la gente. Llegar a 80 años para eso. Tú solo llegas a 80 años si tu cuerpo no te requirió una cantidad tan grande de energía que tú sobreviviste. Por lo tanto, el cuerpo que sobrevive es el cuerpo que menos necesita. O sea, no hay que irse a la filosofía, no hay que irse a diógenes, no hay que irse a la lámpara de diógenes para entender que eso es pura biología. El que menos necesita, ese sobrevive. Y como tú decías, la tradición. Señores, nosotros intentamos hace muchos años, mi universidad donde yo me hice médico, aquí la Universidad Iberoamericana. Y uno de mis sueños era, después que vine de Estados Unidos, era que la mayoría de los profesores de nuestra universidad deberíamos ser egresados de la propia universidad para crear esa fraternidad, para crear esa, vamos a llamar, esa hermandad. Yo no vengo el próximo, el primer lunes de mayo yo no vengo por la siguiente razón. Porque el único viaje para mí que es sagrado es el viaje de mayo, inclusive mi hijo, después que tiene 25 años, cuando me dio mis dos nietos, me dijo que estaba resentido conmigo. Porque la mayoría de su cumpleaños, el cumpleaños del 21 de mayo, yo no estaba en el país. ¡Wow! Me lo sacó. ¿Y dónde tú estabas el 21 de mayo? En el APA, el American Psychiatric Association, donde la universidad, cada una de las universidades principales de Estados Unidos, hace su reunión. Entonces yo llego y una de las cosas que más orgullo me da en la vida es cuando a mí me ponen aquí, Héctor Guerrero, clase 2002. Pero yo... Pero eso es pura fraternidad. Ahí voy. Eso es... Cuando yo llego con Héctor Guerrero, clase 2002, yo me encuentro con un señor que cogió clases con Simon Freud, que dice, clase 1955. Y que con 98 años va a la misma reunión que voy yo con 58 y que van los muchachos con 40. Ese momento, ese pequeño momento, esa reunión dura cuatro horas, Ricardo. ¡Wow! Esas cuatro horas anuales, yo voy a pie que haya que ir a los Estados Unidos a hacer esa reunión. Porque uno se siente con esa sensación de pertenencia, que es algo vital en la vida. Es como tú dices. Tú te sientes bonaero, pero la gente de Bonao me dice a mí, Ricardo Nieves de Bonao. Yo le digo, señores, Ricardo de San Pedro de Macorí. Pero la pertenencia, ¿no? Pero la pertenencia y que te adoptan. Y es la empatía. Y que te adoptan. Es la empatía. Sí, sí. Ricardo de Bonao. Ese sentimiento solamente se adquiere en la época de tu educación. Por eso las fraternidades aparecen en los primeros años de tu escuela, de tu universidad. Díganme ustedes aquí, ¿cuántas veces las universidades, las privadas, la mía, la universidad Iberó, Bueno, la universidad tiene un EGRU. La EGRU, sí. Un EGRU, EGRU. Y o las Pucamayma, que son las universidades como más importantes desde el punto de vista privado. INTEC, la misma UNFU, realmente hacen todos los años reuniones con sus egresados. Después de esta pausa, el tema se diluyó entre la caída del periodismo y la caída de las universidades. La de Harvard. Ahora, en realidad, hay un declive, hay una decadencia, hay una caída de todas las universidades. Porque la revolución, el barraje, la borrasca de la revolución tecnológica, obligó a cambiar todos los paradigmas universitarios. Y eso lo tocaremos en el próximo. Señoras y señores, nos quedan unos minutitos solamente, se nos fue el programa. Wow. Como se nos está yendo el programa y es algo interesantísimo, a veces uno dice, wow, nos faltan 10 minutos, señores, se nos fue el programa. Justamente, Ricardo y yo, que nos hemos hecho adictos a los TED Talks y a los YouTube y a las clases por Internet, a veces, cuando usted se encuentra un libro tan ameno como es En el Ocaso, del amigo Ricky Novoa, Ricardo. Sí. Wow, las páginas primero se leen grandes. Ya nosotros, los viejos, leemos súper ameno. Hemos leído cuatro o cinco partecitas, porque se puede leer así. Es un libro, o sea, ¿quién fue el primer libro que se hizo así? Que tú lo podías, que es lo que tú quieras. ¿Cuál? En tu época. ¿El de Cortázar? Rayuela. ¿Cortázar? Así mismo. Rayuela. Julio Cortázar fue con él. ¿Tú podías empezar por letras? Tú podías empezar con el último. Yo empecé con el jazz. Ahí aprendí yo de jazz. Fueron tan injustos con él, ¿eh? Sí, con Taza. Un genio. Porque no era comunista en esa época. Pero, Ricky no acaba de enviar el TED Talks. Ricky Novoa. Bueno, Ricky, te estamos comparando con Cortázar. O sea, que inconscientemente trajiste a Cortázar en el ocaso. No es el ocaso de su vida, pero es un ocaso. Ese atardecer. Es un ocaso. Exacto. Es un ocaso esperando la noche. Todo atardecemos. Todo atardecemos. Así mismo es. Ricardo, yo sé que tu artículo... Señores, sáquenlo, recórtenlo. Hay gente que le gusta todavía guardar los artículos en papel. Ese es un artículo para leérselo y releérselo. El final. El final de una profesión, Ricardo. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo te iba a preguntar a ti si este es el fin del periodismo. Por lo menos el periodismo, como lo conocimos en la tradición, convencionalmente es su final. ¿Tú quieres una respuesta ácida? ¿Tú quieres una respuesta ácida? Sí, tú sabes tú, joven, por qué que estás estudiando periodismo en la UAS o en el otro centro que hay de periodismo. ¿Tú sabes por qué tú estás finiquitado? Sí, tú mismo que estás estudiando. Porque resulta que cuando tú hiciste el artículo, tú cogiste la inteligencia artificial y corregiste el artículo. Y tú sabes que tenías 14 faltas ortográficas en dos párrafos. Si tú tienes 14 faltas ortográficas. Y el robot te corrigió. Y el robot te corrigió. El robot corrigió el artículo, pero no te corrigió a ti. Y como no hay nadie que te corrija a ti, tú seguirás teniendo 14 faltas ortográficas. Y nunca vas a llegar a ser un editorial del listín que todavía se le zafan un par de faltas ortográficas en cada una de las lecturas. Si tú coges los periódicos, te das cuenta de eso, Ricardo. Entonces, una cosa es que tú como estudiante de periodismo use la inteligencia artificial, pero es para que aprenda los errores, para que sepa que las esdrújulas se acentúan siempre y las llanas o graves solamente se acentúan si no terminan en NS o vocal. Si tú no supiste eso, mi hermanito, en la primaria y llegaste a la facultad de periodismo con un sexto de primaria, estás diseñado para quedarte como relacionador público de una compañía. Yo lo veo un chin menos catastrófico que tú. Claro. No, por una razón. Tú sabes que la inteligencia artificial es tan perfectible que va a cometer errores para parecerse a lo humano. Va a comenzar a tener estilo de humano. Cuando lleguemos y demos el salto de la singularidad a la inteligencia generativa, al chatbo generativo, él ya se va a equivocar a veces para sentirse... Acabas de terminar el programa con justamente la causa de nuestra última maestría, filosofía de la mente. Lo que le está diciendo, Ricardo, a usted es que la máquina va a tener que buscar intencionalidad. La intención. ¿Eso es voluntad? La voluntad... Autonomía. ¿De quién? La voluntad de otro grande tuyo, de Kierkegaard. Esa voluntad que también la coge Schopenhauer y que la usa Nietzsche. Esa voluntad que era la palabra principal del idealismo europeo. Villain. Finales de siglo. Villain. Esa voluntad se convierte en intencionalidad. El Chajepete tiene que entender que el que escribió ese artículo es un latino caribeño con falta ortográfica y él tiene que aprender del estilo caribeño para que el artículo le salga de una forma que pueda ser leído por los lectores caribeños. Entonces, verán ustedes que al final el propio Chajepete, ¿usted sabe qué va a tirar? Ratatá. ¿Qué es lo qué? Nos fuimos. A lo bajito. A lo bajito.